Saliendo del pretorio marcha una procesión Con rumbo al calvario sufriendo bombado La cruz que en sus espaldas ya tan molesta No puede calilar No, no puede ser maldito, se cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha su grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor Explama con un grito Perdóname serio Perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios del compásito Se tengo de un amigo que tenga compasión Se tengo de un humano que tenga compasión Y acepte esta sangre que derramando el sol Por su salvación No, no puede ser maldito, se cae por el camino Recibe un rapidazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito No, no puede ser maldito Aquel que en su dolor Es de la mano con un grito Perdónale señor Perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios del compasión No, no puede ser maldito Queda la amméra de la familia ¡Es que es maldito! La ammélica 6